Súper Quinteto Aunque quiero olvidar que un día me abandonaste Aunque quiero no comprender ni odio ni rencor Fui tan grande el vacío que mi alma le dejaste Que no puedo quitar del pecho tanto dolor Aunque quiero no imaginar que muy lejos vivo Otro hombre besó tu boca y tocó tu piel Me atormenta el recuerdo y no puedo perdonarte Aunque ahora arrepentida quieras volver Cuando te rogaba te fuiste igual Nada te importó de mi soledad La vida gira y gira y es tarde ya Te devuelvo la misma moneda que me diste a mí Te devuelvo la misma moneda que me hizo sufrir Te devuelvo la misma moneda que me diste a mí Tú te das cuenta que no te ruego Que ya entonces se apagó mi fuego Te devuelvo la misma moneda que me diste a mí Hoy voy a salir con mis amigos Para olvidarme de esa traicionera Que ha jugado con mi vida sin manera Súper Quinteto Súper Quinteto Hoy voy a salir con mis amigos Para olvidarme de esa traicionera Que ha jugado con mi vida sin manera Que ha jugado con mi vida sin manera Una cerveza más Para olvidarme de ella Más, más, más Una cerveza más Para olvidarme de su traición Y este es el sonido Del Gavirante Súper Quinteto Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriarte Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Esperarte Acordarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 ¡Súper Quicheto! ¡Súper Quicheto!